y la tema comenzó en el coro 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 junto de cuero cuero entre las tigres tigres junto de cuero cuero contacto con vida la vibe el dinero hay foc que vamos a desmar hay foc que vamos a desmar hay foc que vamos a desmar ay 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 la tema se le ve a tu coro vuelta de cara es dura que eres duro los coros con toque cara es que el palo se mueve el sol se le des de tu tiro la segunda cien palomo los coches tiene gente la pejo la caché el rolo mas dinero que el dinero cuero mi flojo por lo de grillo de ca... la tema comenzó en el coro 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 junto de cuero cuero entre las tigres tigres junto de cuero cuero contacto con vida la vibe el dinero hay foc que vamos a desmar hay foc que vamos a desmar hay foc que vamos a desmar la tema se le ve a tu coro vuelta de cara es dura que eres duro los coros con toque cara es que el palo se mueve el sol se le des de tu tiro la segunda cien palomo laada se le da sin centros la veo al coro el coro la tema la tabla la Dale la